Ya, la primera... Yo no sé por qué la gente es irrespetuosa y dice que Milagro se ha rellenado la cara, mi amor. Claro que no. Y que no se ha estericado. No. Y que no se ha hecho... Se ve igualito. El hecho de que tenga los ojos tan hinchados es porque se acaba de despertar en esa foto, mi amor. En el 1982, cuando agarró Miss Café... Ahora, muy linda, muy linda Milagro de Mala. Está rellena como nadie, pero bonita. No, 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 muchachita. Esta foto de Sexapil, no se sabe qué es. Si está posando o si está pujando. Ese es Sexapil. Ese es Sexapil. No, no, es Sexapil, perdón. Sexapil. Señor, ¿y qué es lo que pasa? La verdad es que Sexapil se dedicó al fisiculturismo y olvidó la música. Se obsesionó con el fisiculturismo. ¡Sexa! Pero se ha dañado tú. Míralo. Ay, no, no me gusta verlo así, no. Póngale nombre a la foto. Eso es un tendido eléctrico. Se van a electrocutar. Esa es una parte de la carretera en Suiza, no sé, entre Suiza e Italia, que todo el mundo se hace fotos ahí. Este es el lápiz y este. Yo denominé la foto las focas polares. Usted póngale su nombre. El que sea. Yo le puse las focas polares. León y Marino. Ahora, nunca llegué. Por ese camino no era porque nunca llegó. Yo estuve en ese lugar. ¿Quién? Next. American Next Model. Mira ella la materialista. No, no es la materialista. Es Alexandra. No es Alexandra. Es la insuperable. Mira, cogió datos, se arregló el cabello. Después de ver la siguiente foto, por favor. Tengo que ponerla obligada porque, ve. Ah. La maldillaron, la acabaron, la destruyeron. Pero mira, la mucha gente que está viendo a la insuperable, le digo, diablo, ¿y qué salón fue eso? La que está comiendo vos. ¿Qué salón fue eso? Pero ya. Se fue la luz. Ella fue básica, fue básica. Ah, mi amor. Yo soy Enrique Querezpo. A través de mi cuenta de Instagram, arroba Enrique Silquero, te puedes enterar de todo lo que pasa con nosotros. Y también en la cuenta de YouTube. Atención, en la cuenta oficiales, los dueños del Circo TV en YouTube. Está todo acá. Que la envidia donata, pero con típica.